¡Vamos a arrojar al fuego a la mamá y al papá de Bluey y Bingo! ¡Mes patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo Gamefail! ¡Y chicos, el día de hoy vamos a hacer algo que ustedes me dijeron que intentara para ver si algo raro pasaba! Porque cuenta la leyenda que si juegas la aplicación de Bluey e intentas matar a sus papás, suceden cosas raras. Bluey o Bingo se pueden portar muy raro. Así que, no sé amigos si esto sea verdad, vamos a intentarlo. Vamos a matar a los papás de Bluey y pues ver qué pasa. Así que bueno chicos, como ustedes ya están viendo en pantalla, vamos a ver si podemos matar a los papás de Bluey. A ver chicos, no sé exactamente dónde matarlo. El recuerdo que a Bluey pues lo matamos aquí en el campamento, pero a los papás no. Entonces no sé si podemos como intentar, no sé, hacerle cosas extrañas como en el baño a lo mejor. No sé amigos, no sé. Yo voy a intentarlo, miren, aquí están los papás. Vamos a ver qué sucede chicos, miren, aquí están los papás. Digo, es algo que no me gustaría intentar porque me caen bien los papás de Bluey, pero ustedes me lo pidieron y pues ni modo. Yo tengo que hacer lo que ustedes me piden chicos, miren, vamos a ponerla de este lado. ¿Se puede poner atrás? Ya puede jugar a las escondidas muy bien. Ah, no se puede. Por ejemplo, a lo mejor podemos meterla aquí y dejarla bañándose, no sé, durante muchas horas. A lo mejor así podría ocurrir algo raro y a él meterlo aquí. Ah, no se puede. No puedo meterlo a la tina de Bingo y de Bluey, no puede ser. Era mi única idea que tenía. Rayos amigos, no sé qué podemos hacer, no sé. Vamos a sacarlo. Eh, no, por favor, salte, salte. Ahí está. No sé chicos, ¿qué podemos hacer? Si no podemos hacer eso, lo que se me ocurriría entonces de verdad es echarlos como al fuego. Pero se me hace muy creepy como, pues ya ven que lo intentamos con Bluey. Y sucedieron cosas muy raras. Miren amigos, estamos entrando nuevamente al campamento, pero no. Oh, a lo mejor podemos tirarlos al río. A lo mejor podríamos intentarlo. A ver, eh, vamos a tirarla. No amigos, no se puede tirar al río y al papá tampoco. Miren, solo creo que los podemos poner aquí en la canoa. Pero es que esto no me sirve chicos, esto no me sirve porque lo que necesitamos es desaparecerlos. Así que, no sé amigos, ¿qué podemos hacer? Antes de intentar meterlos al fuego como a Bluey, quiero ver si podemos intentar otra cosa. Porque con los papás nunca hemos jugado. A ver, a lo mejor podemos sentarla aquí a la mamá y aquí al papá. Y vamos a ver si, a ver, comen sandía. Oh, ¿no se la comieron? ¿Por qué? Coméntela, coméntela. Listo, listo. Eh, coméntela. Oigan chicos, a lo mejor pasaría algo si combino platillos. A ver, vamos a intentarlo. Aquí, no puedo, no se puede. A ver, esto por ejemplo, combinamos. No, no se puede tampoco. ¿Por qué? A ver, mmm, ¿qué podemos hacer amigos? ¿Qué podemos hacer? Miren, aquí está la fogata, pero eso no quiero hacer todavía. ¿Qué le podemos hacer? A ver, yo creí que podíamos añadirle esto, pero no. ¿Saben qué? Vamos a intentar hacer que coman el pato. ¿Se acuerdan del pato que hicimos el primer video? Este pato como que hizo que los personajes hicieran cosas extrañas. Así que vamos a intentarlo, pero no me acuerdo qué se le echaba. A ver, vamos a sacar primero a los papás. De ahí vamos a sentarlos, obviamente, en la mesa. Listo, amigos, listo. Ahora vamos a intentar combinar. A ver, me acuerdo que era harina. Creo que era harina y creo que era pan. No me acuerdo. A ver, harina y pan. No, no era eso. No, creo que era este. Ya me acordé. Creo que tenías que echarle leche. Leche, leche, leche. No, era esto. Vamos a llenar esto de leche y creo que después echábamos esto. Ahí está, amigos. Sí, sí, sí. Me acordé. Me acordé. Así que vamos a darle de comer este pato muy extraño a los papás. Y también vamos a combinar otras cosas para ver si eso podría... Miren, aquí está la ensalada. Le vamos a echar pan. No se puede. Leche tampoco se puede. ¿Qué le podemos echar? Una salchicha. Ah, ya, ya, ya. Aquí, miren. Ya tenemos un sándwich y la ensalada. Ahora vamos a combinarlos. ¿Por qué ya no me deja combinar? ¿Se acuerdan que antes...? Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya tenemos aquí el platillo extraño. Ay, ¿cómo agarró el jugo de naranja? La mamá de Bluey. A ver, recordemos, amigos, que este platillo extraño hizo que la otra vez Bluey como que se pusiera raro. A lo mejor podemos dárselo y puede pasar cosas raras. A ver, al papá primero. Vamos a ver qué hace. Y... No hizo nada. ¿A él sí le gustó? Mmm, delicioso. ¿What? A ver, vamos a darle a la mamá este pato extraño. ¿What? ¿Se le pusieron los ojos rojos o fue a mi imaginación? Les digo que cada vez que comen ese pato como que se ponen muy raros, pero no murieron, chicos. No murieron. Ya sé, vamos a arrojarles esto. A ver, a la cabeza. No, no, no pasa nada. A ver, jarrón, a la cabeza. No, amigos, miren. ¿Los dejo caer y tampoco? Vean, vean. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Amigos, vean, vean, vean. El ajedrez está flotando, chicos. El ajedrez está flotando. ¿What? ¿Por qué está flotando el ajedrez? A ver, miren. Miren, 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 miren. ¿Por qué estaba flotando el ajedrez? No entiendo, amigos, no entiendo. Ya, ya, ya. Ya regresó a la normalidad. Qué raro, amigos. Qué raro que el ajedrez sí estaba flotando. No tengo idea por qué. A ver, vamos a ver qué más podemos hacer. A lo mejor si les arrojamos esto desde acá arriba. Tampoco, amigos. No podemos hacer nada. No, no se mueren. ¿Pero por qué, chicos? A ver, yo creo que no tenemos otra opción. El campamento y el fuego igual que Bluey. Sería nuestra última opción. Pero, bueno, vamos a regresarlos. Vamos a irnos directamente al fuego. ¿Por qué este bombón que está aquí está flotando, amigos? No entiendo. No entiendo. ¿Qué hacía ese bombón ahí? No sé. Ok, chicos, vamos a sacar aquí al papá. Vamos a sacar a la mamá. Y... ¡Ah, me salí! ¡No, me equivocó! Perdónenme, amigos. Perdón, fue mi error. A ver, chicos, nuevamente. Estamos en el campamento. Vamos a sacar al papá. Y vamos a sacar a la mamá. Listo, chicos. Ahora sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos. Vamos a arrojar al fuego a la mamá y al papá de Bluey y Bingo. Así que, bueno, amigos. Primero vamos a arrojar a la mamá al fuego. Amigos, esto no me gusta nada, de verdad. No, no lo estaría haciendo. Pero ustedes me lo pidieron. Y, pues, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque si ustedes me lo piden, pues, yo lo voy a intentar. Así que, bueno, chicos. Vamos a intentarlo. Una, dos, tres. ¿What? ¿Por qué siempre salen destellos blancos? No entiendo, amigos. No entiendo. A ver, vamos a arrojar ahora al papá. Vamos a ver si también le pasa lo mismo. Una, dos, tres. Amigos. Desapareció. Desaparecieron los papás de Bluey. No puede ser, chicos. No puede ser. Se acaba de apagar nuevamente la fogata como la otra vez. ¿Es correcto? Pasó exactamente lo mismo. ¿Y ahora qué? ¿Y ya? No sé. Habría que sacar a Bluey y a Bingo para ver qué hacen. Porque ya no tienen a sus papás. A ver, vamos a sacarlos. Miren, amigos. Aquí tenemos a Bluey y tenemos a Bingo. Y no sé, chicos. Pues, se ven normales. Creo que no han recibido la noticia. O no sé. No sé, amigos. No sé. A ver. No pasa nada, chicos. No hacen absolutamente nada. No hacen absolutamente nada. Bingo está volando. ¿Por qué? ¿Cómo está flotando en este lado Bingo? ¿What? ¿Está flotando Bingo? No, espera. Bluey. No puede ser. Están parados sobre algo invisible que no logro ver qué es. Si ustedes logran ver qué es, pónganmelo en los comentarios. Pero no sé qué sea. Vamos a dejarlos ahí. Y a ver, ¿qué vamos a hacer, chicos? No sé. A lo mejor si los sube la canoa, claro. Y podemos jugar con ellos un poquito. Se fueron sin mí. Amigos. Había dejado aquí a Bluey y a Bingo en este lugar. Y ya no están. ¿Bluey? ¿Bingo? Amigos, pero ustedes acaban de ver que yo los puse ahí. Hola. A lo mejor se escondieron aquí. No. ¿What? ¿Dónde están? Amigos, ¿dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? A ver, vamos a su habitación. A lo mejor se fueron a dormir. No sé, chicos. No sé. Qué raro. Bluey. Bingo. ¿What? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? El papelito que... ¿What? ¿Qué? ¿Vieron cómo apareció de repente el papelito que estaba aquí? Qué miedo, miedo. Miren, volvió a desaparecer. ¿Volvió a desaparecer? Qué miedo. Oh, my God. Oh, my God. Chicos, Bluey y Bingo están por aquí. A lo mejor. Hola. Hola. ¿What? Bluey, aquí estás. ¿Pero qué te pasa, Bluey? Amigos, Bluey, está todo muy raro. Bluey. Bluey. ¿What? Te giro la cabeza, Bluey. ¿Pero qué te pasó, Bluey? Amigos, Bluey enloqueció. Bluey. ¿Y Bingo dónde está? Bingo, ¿dónde está? ¿Dónde está Bingo? Oh, my God. Oh, my God. Ahí viene Bingo. ¡Viene Bingo! Chicos, Bluey y Bingo están actuando muy raro. ¿What? ¿Por qué se les mueve la cabeza? No lo entiendo. ¿What? Qué miedo, chicos. Amigos, qué raro. Esperen. ¿Vieron eso? ¿Abajo de la cama había otro Bluey y otro Bingo? ¿What? ¿Qué pasó? No entiendo. No entiendo. A ver. ¿Ya no están? Ya no están. ¿Por qué ya no están? Chicos, esto fue muy raro. Esto fue muy raro. ¿No me vean qué Bluey y Bingo enloquecieron? No. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Amigos, qué terror, chicos. ¿Qué terror? No sé. ¿Me dio mucho miedo? Oh, my God. Miren, amigos. El reloj se puso muy raro. Vean, amigos. Se está moviendo muy raro el reloj. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Oigan, a lo mejor podríamos tomar foto y a lo mejor salen. Están ahí los papás de Bingo. A ver. Es que no logro ver. No logro ver. Creo que sí, amigos. ¿No? A ver. ¿Estamos tomando fotos? Vamos a ver qué fotos salen, chicos. Si sale una foto terrorífica, me avisan. No sé. Qué miedo, amigos. Vamos a agarrar estos cocodrilitos. ¿Qué hacen aquí? Ok. ¿Algo acá se activó? Fue mi imaginación. Ah, ya vi, ya vi. Es para poner los juguetes aquí, creo, ¿no? Para combinarlo. Ok, amigos. Realmente están pasando cosas muy raras. No sé, chicos. No sé. Este, yo ya no veo a Bluey ni a Bingo. No veo a Bluey ni a Bingo desde hace rato que aparecieron y se portaron muy extraño. ¿Será que hayan enloquecido? ¿Ya se enteraron de los papás, a lo mejor? No sé. No sé, chicos. Pero ya no me aparecen. A ver, aquí. Miren, amigos. Es que ni siquiera aquí está Bluey y tampoco Bingo. No está ninguno de los dos y tampoco los papás, obviamente. No están, chicos. ¿What? No sé. Esto es muy extraño. Esto es muy extraño, chicos. ¿What? Chicos, no entiendo qué pasa. Realmente no entiendo qué... Oh, ¿what? ¿What? ¿Se puso blanca la pantalla? ¿Por qué? Amigos, ¿qué está pasando? ¿What? ¿Por qué? Hay sangre en las paredes. Oh, my God, chicos. Hay sangre en las paredes. ¿Por qué? Esperen, esperen. ¿Está entrando Bluey? Oh, my God. Oh, my God. ¡Bingo también! ¡Bingo está entrando! ¡Y la mamá también! ¡Y el papá! ¿What? ¿What? Están los cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Están actuando muy raro. ¿Qué raro, chicos? No, 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 no. Yo voy a cerrar esto, amigos. ¡Qué raro, qué raro! ¡No, no, no, no! ¿What? Amigos, qué miedo, qué miedo. ¡Qué miedo!